La Gobernación del Valle le apuesta a potenciar la práctica deportiva en cada rincón del departamento y esta vez llegó hasta el corregimiento Villavanegas, en Ginebra, donde realizó el cerramiento del polideportivo con el que se entrega a la comunidad un espacio seguro. Esta es una obra que contó con un cerramiento perimetral y dos pantallas de protección con una inversión de más de 600 millones de pesos, en la cual impactamos desde ya a más de mil personas en todo el municipio y sus alrededores. Es una obra que la comunidad deportiva pidió y que la Gobernación del Valle del Cauca adquirió el compromiso de realizar. Este proyecto ha sido de gran impacto, de mucha bendición para nosotros, para la comunidad en general, porque abre mucho espacio para los emprendimientos, para que las personas avancemos cada día más. En este espacio, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos podrán disfrutar de sus prácticas deportivas y también realizar actividades recreativas y culturales.